Hola amigos de KL, preocupación por la falla San Ramón en Chile, una falla que podría traer consecuencias catastróficas para la zona de Santiago, Chile, ya que la activación sísmica se está dando bastante seguida en el lugar, lo que tiene preocupado a los científicos, a los sismólogos en general, que están analizando la zona. Podría venir algo grande, y hay que estar preparados, ya que esto atraviesa donde vive una gran cantidad de millones de personas, lo que podría ocasionar severos daños. La preocupación es grande, ya que una gran cantidad de sismos está sacudiendo la región metropolitana, esto mantiene en alerta a los especialistas. La extensión de esta temida falla de San Ramón es de 50 kilómetros en sentido norte-sur. Esta falla está ubicada entre los ríos Mapocho y Maipo, cruzando las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Los nuevos cálculos afirman que se prolonga hasta lo barnestea y Pirque. Esta falla geológica es inversa y se encuentra activa, está situada en la Sierra de Ramón a 10 o 12 kilómetros bajo la superficie terrestre. Los terremotos que traería serían muy superficiales, por lo mismo los daños serían severos. La energía sísmica que se genera en la falla llega directamente a las estructuras que se ubican cerca de la zona, por donde pasa esta. Prácticamente no existe atenuación de las ondas sísmicas, por esto podría generarse un terremoto muy significativo y potente. Ahí vemos el mapa en donde se encuentra esta falla. Como ustedes ven, está demasiado poblado el lugar. Por lo mismo, esto traería consecuencias complicadas para la población en general. Por otra parte, los últimos grandes terremotos que se han registrado en la ruptura de la superficie de esta falla fueron hace 17.000 y hace 8.000 años. Son los datos que se tienen de los estudios realizados de esta falla. Los últimos estudios advierten de que podría generarse un terremoto potente. Debemos estar preparados, ya que estos no avisan, simplemente los terremotos llegan. Por lo mismo, como ya comenzó la actividad sísmica en la falla, debemos ser cautos y estar pendientes de lo que está ocurriendo en el lugar. La falla está oculta, ¿qué es decir? Pero si llega a la superficie puede llegar más o menos en eso. No sabemos bien en realidad. Tenemos que estudiar con más detalle aún ahí. Pero la significidad nos sugiere que esto está, por lo menos, llegando hasta acá. Entonces esta zona es donde podemos esperar ruptura en superficie. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo apunta a que esta falla podría traer consecuencias catastróficas para la capital de Chile. Mantente alerta y atento, y recuerda por favor suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para estar al día con todas las noticias, comparte la información que es vital, y ya nos vemos con más noticias tanto en KLT, lo dice nuestro otro canal de YouTube, y por acá en KL. Nos vemos.